Merecho vas a ver que va a hacer Merecho tienes que decirle a Remigio cada cuatro musca le da le meto una panellita así está haciendo ahorita está en San Antonio ¿Cuánto tiempo tienes? voy a probar este hubachado este es el hubachado es el calibre los que yo he preparado no sé si en su caso pues tú pues me enseñaste este hubachado con un palo batiendo un timbo de hubachado encontramos al cabezón de las fiestas patronales el triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones patrona de la ciudad de Tarapoto a don Merardo Ramírez González quien por muchos años ha dedicado su vida a celebrar la fiesta tradicional en su local el Merecumbe si voy a pasar este año ya 27 años y aquí está el hubachado bien preparadito riquísimo para el pueblo que quiere venir a bailar aquí en el tambazo del Merecumbe ¿Cómo estamos afrontando este año? este si es bien es regular fuerte para afrontar esta patrona tienes que agarrarte mucho por eso hemos dicho la patrona para el año posiblemente se vaya a picada ¿Por qué? porque no tenemos ese apoyo que verdaderamente lo que debe dar la municipalidad ojalá pues mañana o pasado vamos a tener reunión ahí nos dirán pues cuánto va a ser el apoyo para cada cabezón y ya ahí vamos a sacar la conclusión para poder comentar para el año para que hay cabezones ¿Cuántos cabezones hay en este momento? ahorita somos el Merecumbeo, Guabal, Chapra, Toñito, los Pucas, los Navarritos y la Muralla la Muralla es va solo va a bailar pero la hemos considerado como la primera cabezonilla porque su papá ha quedado por ser cabezón mayor este año pero ellos con la bailar que le van a hacer van a participar como primera cabezonera el tema del presupuesto don Medardo es un poco tedioso todos los años porque siempre hay presupuesto pero a los cabezones le dan poco se puede decir ¿no? claro porque para para preparar el Guachán nomás prácticamente tiene de 10 mil a 12 mil soles mínimo mínimo para tener esta cantidad que tengo ya que también la he visto ustedes el cabezón dijo que esperan que la municipalidad provincial de San Martín gestione un presupuesto para motivar a los patroneros que hacen una fuerte inversión para continuar con la tradición se los muestran llevando ahorita siete seis mil quinientos soles no te quiere que valga no vale a ellos no nos interesa a ellos que ellos nos dicen que van a venir a trabajar y tienen que que pagar don Medardo es lamentable en todo caso que en la provincia de San Martín no se valore el tema cultural como lo hace la provincia de Lamas no sé que la comparación es muy engorrosa porque siempre nos disputamos algo pero ahí la municipalidad si les apoya no si ahí en Lamas lo que yo sabía pues ahí el mismo pueblo les ayuda les da arroz les dan plata los vecinos todo hasta chancho le regalan pero aquí quién le regalan esta vez ha dicho que la municipalidad va a regalar chancho que es la primera sesión que hemos tenido con la comisión de las fiestas patronales y le vamos a dar sus chanchos con el día central porque le han hecho lo que han preparado y el año pasado le han salido hablando a la gente para estas cojones que van a dar mejor no da así que se han dicho por eso habíamos pensado que los cabezones le damos a los cabezones y que disfruten con la gente pero debería ser así y que ellos les gestionen por eso su nombre es de una gestión para que ellos puedan gestionar presupuesto si no tienen ellos que busquen a los empresarios para que puedan auspiciarles no? claro eso es lo que hace la municipalidad pero ahora nosotros cuando buscamos algunos auspiciadores no les quieren dar no hay garantía de eso ya tenía auspiciador cualquier cantidad si pero ya podría se ha bajado totalmente esperemos que este año también la población pueda apoyar pueda colaborar asistiendo a todo lo local en medio yo pido a las a las tiendas comerciales que aquí hay un lindísimo local para que vengan a colgar a colgar su cintografía sus afiches para el precio es cómodo que vengan que vengan que vengan que en donde quieren poner en los locales grandes claro que este local es podría decir que es el más grandecito porque el huevo no es tantón poco no es tan grande sino que y es que y este local tiene sus tambos tiene todo es el tambazo el tambazo finalmente don merardo ramírez hizo la invitación masiva a la población a acudir a su local vuelve más fuerte que nunca con el conjunto típico de remigios y naragua confirmó que la fiesta patronal comenzará este 6 de julio con el afane absolutamente no te voy a engañar no te dicen nada el año pasado de cuánto era? 1500 soles para cada cabezón para cada cabezón y tienes que firmar tu documento y el mismo presidente que ha sido el año pasado es el mismo es el presidente de la comisión de fiestas patronales yo le he dicho a ustedes para el año le vas a meter le vas a meter más el presupuesto yo le he dicho ya vamos a ver ni para el músico ni para el equipo de sonido no sabes con 1500 3000 soles acá en el equipo de sonido don malardo cuánto tiempo tiene esta uva? 7 meses 7 meses digamos es un proceso muy muy largo para poder llegar al sabor que a ustedes siempre les caracteriza claro este mochadita es riquísimo con garantía si no le gusta puede comprar otro muy bien muchas gracias don invito a la población en todo caso para que no deje de asistir y que esté aquí presente en todos los locales básicamente claro invita invita invito pues al público en general a pasar la fiesta tonal aquí en el Marecumbé con los músicos triunfadores de Remigio Sindaragua buen músico buen salón bien hecho bien buen huachado cuándo va a empezar? el 6 vamos a hacer una tazada del 6 como como el afaneo el afaneo va a ser el 6 el domingo es el albaso y así suavemente la tazada